de la República y el Servicio Nacional de Salud suscribieron un acuerdo de colaboración para la implementación de programas de sostenibilidad y responsabilidad social en conjunto para beneficio de la ciudadanía. El Contralor Félix Santana García en representación de la Contraloría General de la República y el doctor Mario Lama en nombre del Servicio Nacional de Salud tuvieron a cargo la firma del convenio. Gracias por ver el video.